Pues estamos aquí a frente del CRIC, ese canal realmente debe de Dubai en dos partes, la bar Salud, la parte de Bar Dubai y la parte de Daira. Realmente la vida empezó antes en esta parte, cerca del museo donde vamos ahora. Como les dije en el bus, que el trabajo tradicional hasta los años 30 era pescar, verlas en la costa del Golfo. El país tiene dos costas, la costa del Golfo Árabe, donde están situados 6 emiratos, en la costa del Golfo de Oman, donde está situado un solo emirato. En total son 700 kilómetros de costa. El emirato de Abu Dhabi domina 400 kilómetros de costa, o sea, más que la mitad. De eso, como les dije, es el emirato más grande porque casi la superficie de Abu Dhabi al respecto del país es 84% del territorio emiratí, es solamente el emirato de Abu Dhabi. Ellos dominan 400 y 700 kilómetros de costa y producen casi 94% del petróleo del país. Los dos barcos de Dubai, uno se llama Bar Dubai y la otra se llama Daira, realmente ahora es la parte más habitada. Y la parte donde era antes como el centro comercial más grande que está por acá, antes de todos los centros comerciales que están por el momento. Llegan siempre con un grupo de 18 o 20 personas, en un barco grande, en el mar, a lo largo de 3 o 4 meses. Y todos los días, en este equipo de 20 personas, hay 10 que están encargados de posear todos los días. Los amarran de la cintura o del velleje, los tiran, ellos quedan como un minuto, un minuto medio, depende de la calidad de cada uno. Y luego ya los sacan otra vez. Por la noche el capitán del barco abre las conchas y así cobran por comisión. Eso fue lo tradicional hasta los años 30. El petróleo que produce Dubai no es tanto. Ellos realmente son inteligentes para captar la idea de que con este petróleo no podemos hacer un montón de cosas. Este petróleo un día o otro se va a terminar. Entonces tenemos que buscar otros recursos económicos. Por eso hay mucho turismo, por ejemplo, ahora en Dubai el año pasado. O sea, hemos visto noticias que dicen que 10 millones de turistas entraron a Dubai el año pasado. Es un número pegante al respeto de la ciudad misma. Aparte de eso, ahora hay una zona industrial tan enorme, está hacia el camino hacia Abu Dhabi, una zona que se llama Jabal Ali. Portan muchos materiales, los traplican acá, los venden a otros países. Realmente Dubai ahora... No produce si no importa. Embortan el material, lo fabrican acá y lo venden a otros países. Ahora en el medio oriente encuentran muchos productos que están fabricados aquí mismo, en Dubai o en Abu Dhabi.